Los comentarios del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Gracias por ver el video. Por ello tenemos unos invitados muy especiales para el día de hoy y principalmente vamos a hablar de las problemáticas de la educación en Colombia. Problemáticas que se han visto por décadas, como lo es en la educación secundaria. En la educación secundaria podemos ver esta problemática de pronto un poco por el abandono del Estado y la vemos marcada en lo que es la educación secundaria pública y la educación secundaria privada. También vemos problemáticas en la educación superior, como lo es adquirir, estar en un instituto de una educación superior, adquirir un título como profesional, ya que la educación superior tiene unos costos bastante altos. También vamos a hablar de lo que es el salario de los maestros, de los educadores del país, de Colombia. Por eso el día de hoy tenemos dos invitadas especiales quienes nos van a hablar y nos van a dar un poco su punto de vista acerca de la educación, ya que ellas son estudiantes de un colegio de la localidad de San Cristóbal. Estamos hablando específicamente de Paula Alejandra González y de María Valentina Sarmiento. Pero antes de darle la bienvenida, quiero darle la bienvenida a mi compañero Enrique Casas. Enrique, ¿cómo está? Angélica, muy buenos días, muy buenos días a nuestros televidentes y a nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, como lo venía mencionando, vamos a hablar de la educación. Quiero presentarles a Paula Alejandra González, ella es personera de grado 11 del colegio Madre Elisa Roncacho, del barrio La Victoria, de la localidad de San Cristóbal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Y María Valentina Sarmiento nos acompaña, ya representante del grado 11 del colegio, también Madre Elisa Roncacho, del barrio de La Victoria, de la localidad de San Cristóbal. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias, bien. Bueno, Paula, buenos días. Buenos días, Enrique, muchísimas gracias. Para que el comentario está en el ambiente, digamos, ¿cómo es la educación del colegio Madre Elisa Roncacho? Bueno, principalmente la educación en mi colegio se basa en los principios salesianos, ya que el énfasis de mi colegio es sobre una comunidad de hermanas, la cual se enfoca en la educación salesiana, brindándonos a nosotras buenas pautas para una vida laboral más adelante. Bueno, ¿y qué hace una personera, precisamente, como para que la idea de los televidentes, digamos, qué hace una personera en un colegio o en el curso de ustedes? Bueno, una personera es la encargada de representar a las estudiantes, junto con la representante, en los diferentes aspectos, buscando siempre un bien común, enfocado en las buenas prácticas y en darles como ese incentivo a que todo el mundo en el colegio puede ser un líder. Nosotras, principalmente, ayudamos, contribuimos a que el manual de convivencia de nuestro colegio se viva y que las estudiantes puedan ser buenas personas, tanto en el colegio, afuera y, pues, en otros espacios. Valentina, ¿qué hace una representante del grado 11 y cuáles son sus deberes con el cuerpo estudiantil? ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan? Ok, bueno, pues, es que, como decía Paula, nuestra principal función es representar a las estudiantes en cuanto a los diferentes comités que se manejan, pues, internamente del colegio, ya sea comité escolar de convivencia escolar o comité, pues, directivo. También, pues, una de nuestras funciones es que se cumplan los deberes, pues, que tienen las estudiantes, porque no solamente, pues, son los derechos que se cumplan de ellas, sino que ellas también tienen, pues, un papel importante que desarrollar y, pues, que también se lleven a cabo. ¿Cuál es la importancia de estos papeles en la educación, en el colegio? ¿Cuál es la importancia de que siempre exista un líder que esté protegiendo los deberes de los estudiantes? Bueno, pues, es que en muchas ocasiones se presenta que pasan problemas y que no se llevan como a desarrollar más a fondo, sino que se quedan ahí, ¿sí? Entonces, pues, una de nuestras funciones es que esos problemas se desarrollen, obviamente que teniendo, pues, en cuenta a la persona y que, pues, bien, ¿sí me entiendes? Y, bueno, pues, también lo cumplimos. En nuestro colegio se maneja el manual de convivencia. Entonces, pues, ya tenemos unas normas que debemos seguir. Entonces, es principalmente que se cumplan y se lleven a cabo el día, pues, estas normas. En su opinión personal, ¿cómo es la educación en Colombia? Bueno, pues, la educación en Colombia, pienso que se ha regido más por, no sé si llamarlo, pues, como tal mediocridad o como tal que llamarlo, sino que, o sea, me refiero a que, digamos, muchos estudiantes se han acostumbrado a que, digamos, si en el colegio la nota máxima para pasar es 3-6, se mantienen y es, bueno, voy a pasar con 3-6. No piensan en, voy a aprender en serio, voy a pasar con una nota alta. No piensan en más, en nada más, sino solamente, pues, en pasar. Entonces, por eso pienso que se ha convertido como en algo, pues, mediocre en cuanto, pues, a algunos estudiantes. Paula, ¿cuál es su opinión frente a la educación en Colombia? Pienso que la educación en Colombia ha bajado en un cierto rango debido a que los estudiantes, nosotros los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino los jóvenes, nos centramos en una moda y nos dejamos llevar por lo que vemos a nuestro alrededor. Si las personas actúan de tal manera, nosotros también queremos hacerlo de esa manera y centrar nuestros estudios o cosas, o nuestro pensamiento en cosas muy superficiales, dejando de un lado nuestro futuro, lo que queremos soñar, y dejando de un lado el luchar por ser alguien en la vida. Entonces, la educación en Colombia ha bajado debido a que también el gobierno se ha encargado de que nosotros nos volvamos de esa manera, porque ellos son los que nos están brindando, literal, casi todos los recursos, y nosotros ya no nos esforzamos por, como por salir adelante y como, pues, o sea, sí, salir adelante en muchos aspectos y, pues, por nuestra propia cuenta. Paula, ¿cree que la educación en Colombia necesita algún cambio? Sí necesita algún cambio, porque la educación en Colombia se ha centrado en copiar modelos de otros países. Al copiar modelos de otros países hace que nuestra propia educación, nuestro propio gobierno deje de un lado como diferentes aspectos y solo se centre en cumplir a cabalidad lo de otros gobiernos. En este gobierno no se trabaja como en conjunta, sino simplemente se centra cada quien en cumplir su función y no se preocupa como por buscar ese bien común. Entonces, sí pienso que necesita un gran cambio, pero este cambio no va a ser de la noche a la mañana, sino sabemos que tiene un proceso. Y ese proceso va en pequeños cambios que van a empezar desde nosotros mismos y que nosotros mismos como jóvenes podemos llevar a diferentes espacios, como por ejemplo una universidad. Y con esos pequeños cambios, yo creo que así es como se podrá cambiar la educación en Colombia, pues, en un futuro. Valentina, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues yo pienso que la educación en Colombia, pues, como le decía Paula, está copiando muchos aspectos de otros países como tal. Si creáramos, yo creo que el nuestro, como tal, de Colombia, sería algo muy innovador y muy bueno, ya que, bueno, hemos visto que personas muy buenas han salido de Colombia, pues, a nivel de la universidad y de toda su parte, como tal, pues, académica. Entonces, si creamos, yo creo que, pues, un modelo nuevo como tal, Colombia, vamos a crear, o sea, como tal, vamos a hacer un país innovador y, pues, nuevo, pues, en muchos aspectos. Bueno, hablando un poco más de la experiencia que ustedes han tenido en la academia, quiero que le cuente un poco a los televidentes cuáles creen que son los puntos específicos en que la educación en Colombia está fallando, empezando por la estructura, de pronto, de las asignaturas que ustedes ven, no sé, por los docentes. Entonces, quiero que le cuente un poco más a los televidentes cuáles son como esas fallas que ustedes evidencian, pues, ya que han tenido una larga experiencia en la academia. Pues, las fallas que nosotras observamos, condundentemente, son grandes, debido a que, primero, se centra más la atención muchas veces en los colegios públicos y no en los colegios privados. ¿Por qué? Por lo mismo y tanto, porque el plan del gobierno es centrarse en esos colegios y no llevar, por lo general, como ese seguimiento también a los colegios privados. Entonces, eso hace que los ítems sean como más bajos en la obra de la educación. También pienso que se debería cambiar, por ejemplo, algunas asignaturas que se pueden incluir como tal. Faltan como, no sé, como llevar más a cabalidad, por ejemplo, el inglés, ya que muchos estudiantes prefieren irse a estudiar a otros países y eso sería muy beneficioso para todos nosotros. Entonces, empezando por algunas asignaturas y seguido como del compromiso también de los docentes por parte del gobierno. Bueno, Paula, muchas gracias por su opinión y pues María Valentina también nos va a dar su opinión, pero después de una pausa de comerciales ya regresamos. Usted no se despegue de la señal del Canal 6 de Colcable Televisión porque ya venimos con más información. Te invitamos a la gran feria del jean. Te ofrecemos una variedad en prenda de vestir con una experiencia de más de 14 años en la comercialización de ropa para damas, caballeros y niños, destacando sus exclusivos diseños y elegancia. Nuestra marca Real Blue de la feria del jean te ofrece ropa para toda la familia. Ven, acércate a la carrera octava, número 2639 Sur, en el Barrio 20 de Julio y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones. Aceptamos todos los medios de pago. Feria del Jean. Garantizamos la calidad de nuestras prendas. El poder de los motores. Aceleradores a fondo. Mujeres bellas. Autos de carrera, de calle y de colección. Máquinas a punto. Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, canal 6. El canal de los motores y de los fierros. Minutico Chaus. Les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el Chaus de Minutico. O elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus. Cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus. Risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus.com y visítenos en nuestras redes sociales. Regresa a Pensamiento Libre. Hola Caterina, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias, muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo, este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia Caterina, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Entraón Enrique. Listo. Bienvenidos una vez más a Comunidad del Día. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estábamos hablando un poco acerca de la educación y las fallas que estas tienen específicamente pues en la educación secundaria. Valentina, ¿cuál es su percepción? Bueno, pues yo pienso que falta más inculcar pues valores a medida que muchas veces se dice, bueno, esta va a ser su profesión y no es como, bueno, mire cuál es, digamos, el perfil ético o cuáles son los valores por los que se va a regir, no sé, su profesión. Sino que solamente es como, bueno, usted tiene que crecer, tiene que trabajar para poderse sostener. Entonces, pues yo creo que falta más y es como inculcar valores para de verdad uno poder cumplir pues sus sueños a cabalidad. Bueno, uno de los ítems por los que se ha luchado por años es la educación gratuita. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? En referencia a la educación gratuita estamos de acuerdo debido a que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que no tienen los suficientes recursos como para ingresar a una universidad pública. Entonces, esto es un gran beneficio para todos estos jóvenes que quieren ser alguien en la vida. Entonces, sí es muy beneficiosa hasta el punto de que los estudiantes se vuelven muy comprometidos y llevan, o sea, muy comprometidos y luchan por lo que quieren tener. Entonces, es por esta razón que este servicio, si debería continuar, pues también se motiva a los estudiantes y se les da como ese incentivo de sus resultados, de su promedio, de cómo son y se les reconoce de alguna manera su proceso. Paula, ¿qué opina usted, digamos, de la parte económica para entrar a una universidad? Vemos que en Colombia la parte de la universidad es muy costosa en comparación de otro país. ¿Usted qué opina al respecto? En referencia a lo económico, uno nunca debe como, o sea, no, o sea, cerrarse a las posibilidades debido a que hay muchas opciones como, por ejemplo, financiar un crédito o buscar la ayuda de quizás la familia para poder estudiar. Entonces, yo creo que el no estudiar simplemente es una excusa, es una excusa que todos sacamos que siempre es no tengo plata, lo económico y esas cosas. Entonces, pues, en referencia a eso yo creo que nada es imposible. Yo creo que trabajando y esforzándose uno puede pagar una carrera y en una universidad privada o pública. Valentina, ¿usted cree que la solución a las problemáticas de la educación es una educación gratuita? Bueno, yo pienso que en parte podría ser hasta que, digamos, que la persona luche para obtenerlo porque, pues, muchas personas simplemente obtienen, bueno, alguna, pues, algún estudio, pues, gratuito pero no se esforzan como tal por seguir en este sino ya como, bueno, todo estaba aparte que, digamos, fue una beca y ya voy a seguir eso pero no me voy a seguir esforzando para obtener más cosas si no se quedan ahí y, pues, optan por conseguir, por buscar otros rumbos como tales, bueno, trabajar o, bueno, pues, algunos jóvenes se van, pues, por malos caminos que ya son, pues, cosas que no, que no están como tal dentro de su proyecto de vida. Bueno, ¿y ustedes qué piensan acerca del programa Ser Pilo Paga? Bueno, pues, yo pienso que, pues, Ser Pilo Paga es un programa que funciona bien pero, pues, algunos jóvenes, pues, no lo saben aprovechar por lo mismo y tanto porque no aprovechan las oportunidades igualmente, pues, igualmente pienso que para las personas que en verdad lo necesitan lo aprovechan, pues, de la mejor manera, pues, sabiendo que, digamos, ¿cómo decirlo? Pues, no tienen como tal las oportunidades para seguir estudiando. Paula, ¿qué piensas acerca del programa? Bueno, acerca del programa Ser Pilo Pago, como ya lo mencioné, es una motivación gigante y es un buen recurso que muchos jóvenes necesitan porque no todos, pues, tenemos los recursos para ingresar de una vez a una universidad privada. Entonces, es muy bueno porque, lo que yo digo, como que se reconoce el desempeño de los estudiantes lo que quizás nunca se hace en el colegio, sino con esto uno se siente como muy, bueno, yo logré entrar a un programa becado, entonces, pues, uno se esfuerza más por lo que quiere y no se deja llevar por los consumismos o por las modas que uno tiene a su alrededor. ¿Y qué pasaría si este llegase a terminar? Pues, yo pienso que si este llega a terminar se le van a quitar, pues, las oportunidades, pues, a muchas personas que en verdad lo están utilizando y que en verdad quieren salir adelante pero no tienen, pues, algún otro recurso para poder hacerlo. Entonces, yo pienso que si se acaba, pues, muchas personas van a verse, pues, afectadas, pues, por eso. Por lo mismo y tanto, porque no tienen, pues, más oportunidades para poder conseguir, pues, alguna beca o algún método de estudio. Pablo. Pienso que si se acaba, los jóvenes nos vamos a centrar en obtener un trabajo y con ese trabajo nos vamos a enfocar es en ganar dinero. Al ganar dinero, pienso que cuando uno, en serio, como que se esmera por ese dinero y por lo que yo quiero y, bueno, lo voy a hacer con un fin, uno le coge amor a eso. Y al cogerle amor, yo pienso que se va a dejar de lado el estudio. Y al dejarse de lado el estudio, pues, básicamente uno no va a ser nadie en la vida. Y, pues, así yo creo que uno se va a centrar en solo trabaje, solo me voy a esforzar, solo quiero esto para mi vida y ya. Entonces, pues, yo pienso que si se acaba, va a ser como un boom para Colombia. Bueno, ustedes estuvieron presentes en el cambio que hubo de la jornada única. ¿Qué piensan ustedes acerca de la jornada única en Colombia? ¿De pronto no creen que sería ir más allá, de pronto, de reestructurar las asignaturas que ustedes ven y profundizar más en aquellas cosas? Porque a veces es demasiado, más de 15, 16 asignaturas que ven ustedes. Pues, en referencia a la jornada única, yo pienso que es tanto un beneficio como un beneficio, por cierta parte, y no tanto es un beneficio. ¿Por qué? Porque si se hace jornada única, los estudiantes van a, como que van a dejar de lado, o sea, van a, no van a tener esa posibilidad de estudiar continuamente, sino simplemente unos poquitos van a tener la posibilidad, porque los de la jornada, no sé, digamos, de la tarde van a quedar sin estudio y va a ser más complicado, pues, buscar un colegio. Entonces, pienso que es algo, pues, es algo, algo difícil, algo muy difícil, porque es acoplarse otra vez a un nuevo modelo y quizás muchos estudiantes están acostumbrados a tener sus horarios, a organizar su tiempo y va a ser muy complicado. En referencia a las materias, sí me parece la jornada única por eso, porque yo creo que se le va a dar más, más centro a las, a cada una de las materias y se van a poder como inculcar más y se va a poder aprender más. Valentina. Bueno, pues, yo pienso que la jornada única sería, pues, muy bueno, a medida de que, digamos, muchos jóvenes, bueno, digamos los de la jornada de la mañana, salen, pues, muy temprano, pues, de estudiar. Entonces, pues, el resto del tiempo que, pues, que les queda, lo aprovechan, no sé, haciendo, pues, cosas que muchas veces no está, pues, muy bien. Entonces, pues, si se pone la jornada única, obviamente van a pasar, pues, mucho más tiempo en el colegio, quizás aprendiendo o haciendo, pues, alguna actividad extracurricular que, digamos, los pueda ayudar más a nivel, no sé, social o, bueno, en diferentes niveles que se pueden, que se pueden, pues, afectar en esto. Entonces, Valentina, ¿qué opina de estos institutos de garaje? Ya lo vemos por todas las localidades en los diferentes barrios. Pues, bueno, yo pienso que los institutos de garaje, pues, no muchas veces estaría bien porque se hace, pues, creo que de manera, pues, ilegal. Entonces, pues, se le quita también la oportunidad, digamos, a los colegios oficiales que, pues, brindan, pues, varias oportunidades de igual manera a los colegios privados. Y, pues, no, no es como tal, muy señalado, pues, que estaba bien hecho, pues, esta ocasión. Bueno, chicas, y por culminar, ¿creen ustedes que es complicado o de pronto creen que es fácil, ya que ustedes van a terminar y están en grado 11, conseguir obtener un título profesional? Eh, pienso que sí, es muy complicado obtener un título profesional ahora, porque aunque uno diga, no, yo no, con lo económico, bueno, yo lo puedo conseguir, hay maneras, pero sí es complicado, sí es muy difícil, porque si tú no tienes dinero para una universidad privada y tus padres no te pueden colaborar o quizás es muy complicado sacar un crédito o financiarlo, pues, uno, ¿qué va a hacer? No va a estudiar. ¿Y qué va a hacer? Va a pasar el tiempo. Y al pasar el tiempo, pues, estos sueños como que se van a, bueno, como que van a ir en bajada y, pues, ya no va a ser lo mismo. Entonces, pienso que sí, va a ser muy complicado. Y ya con más edad, lo que yo dije, uno le va a coger más amor al dinero y, pues, va a ser difícil. Chicas, muchas gracias por acompañarnos en Comunidad al Día. Hoy nos acompañó Paula Alejandra González, ella es personera del Grado 11 del Colegio Madre Elisa Roncayo del Barrio La Victoria de la localidad de San Cristóbal y también nos acompañó María Valentina Sarmiento, ella es representante del Grado 11 del mismo colegio. Muchas gracias por acompañarnos en Comunidad al Día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa de comerciales, pero ya regresamos con más invitados. No se despegue la señal 6 de Colcable Televisión, que ya volvemos. ¡Gracias! Regresa a Pensamiento Libre. Hola, Caterina, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo, este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterina, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Minutico Chaus, les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el Chaus de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus, cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus.com y visítenos en nuestras redes sociales. Hola a todos, no se pierdan Impacto Deportivo todos los sábados a partir de las 12 del día. Con la mejor información del deporte nacional e internacional. Estaremos hablando de los principales eventos y acontecimientos del mundo del deporte, solo aquí en Canal 6. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Te invitamos a la gran feria del jean. Te ofrecemos una variedad en prenda de vestir, con una experiencia de más de 14 años en la comercialización de ropa para damas, caballeros y niños, destacando sus exclusivos diseños y elegancia. Nuestra marca Real Blue de la feria del jean te ofrece ropa para toda la familia. Ven, acércate a la carrera octava, número 2639 Sur, en el barrio 20 de junio y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones. Aceptamos todos los medios de pago. Feria del jean. Garantizamos la calidad de nuestras prendas. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad al Día. Bueno, tenemos otro invitado en el día de hoy, también el profesor Jimmy Ortiz, también de aquí de la localidad Cuarta, San Cristóbal. También habíamos hablado a Angélica con las niñas también del otro instituto. Pues ya dieron la opinión ellas, ahora pues la opinión del profesor Jimmy Ortiz, rector también de buena institución. Bienvenido, profesor, aquí de la Comunidad al Día. Muy buenos días, agradecerle la invitación a Colcable para hablar sobre este tema tan importante que es la educación. Así es, bueno, comencemos hablando un poco de cómo cree usted que la ausencia política del Estado perjudica a la educación. Bueno, la ausencia es grande y perjudica muchísimo a la educación. Lo que pasa es que aquí hay que mirar dos cosas importantísimas. Hay una literatura grande sobre las leyes que rigen el sistema educativo colombiano, pero también tenemos que mirar que hay una brecha grande entre los estratos 1, 2 y 3 frente a los estratos 4, 5 y 6. Pero la ausencia se nota desde el mismo principio de no hacer cumplir las leyes o las normas que están rigiendo el sistema educativo colombiano. Ahí es donde tenemos ese problema tan grave. Profesor, vemos de que la educación en Colombia, lo que habíamos hablado hace un momento, digamos, hay personas que colocan un instituto en cualquier parte de garaje cuando están perjudicando, digamos, a estas entidades que ya son, digamos, que son entidades ya constituidas en el país. Y entonces cualquier persona viene, digamos, a colocar un instituto en cualquier parte. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí nos hace falta un poquito más de presencia de las autoridades competentes de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación. Porque esas instituciones que son instituciones de garaje o de pronto sin herir susceptibilidades, los mismos salones comunales, ofrecen un sistema de educación que no corresponde a la realidad de las normas del Estado, de lo que está constituido en Colombia. Entonces, los muchachos llegan ahí, ingresan, reciben unas clases y demás, no hay quien los pueda certificar plenamente como corresponde. Y perjudica todo el sistema educativo, porque ya adquieren una educación que no les corresponde, que no es la más adecuada, que no son las personas profesionales las que van a estar al frente de esos chicos y de ahí el desorden de estos mismos muchachos, porque es como atracarlos en su buena fe, tanto a los padres de familia como a los muchachos. Entonces, perjudican realmente todo el sistema educativo. Profe, ¿cuál cree usted que es el mecanismo más adecuado que la educación debe tomar para combatir las problemáticas con éxito, para que sepan manejar las problemáticas de una mejor manera y llegar a una solución pronta? Bueno, yo diría, desde mi punto de vista, que como este tipo de educación es una cadena, arranca desde el preescolar, viene la primaria, viene el bachillerato, vienen las universidades y está el gobierno de por medio. Entonces, tendríamos nosotros, de alguna manera, tener que hacer el acompañamiento frente y una comunicación directa con las universidades, en el caso de las instituciones educativas de bachillerato, ¿sí? Para que los entes de control puedan orientar también, tanto a las instituciones de educación como a las universidades, en dónde están las falencias. Porque es que es muy triste, de verdad, que lo digo acá, es muy triste que un muchacho termine su bachillerato y no tenga todavía definido cuál es su rumbo, qué es lo que tiene que hacer. Hay una política educativa muy clara, pero no la estamos cumpliendo, que es articular la educación media con la educación superior. Si todos los establecimientos educativos existiera el compromiso de la dirección o de la rectoría de esas instituciones, del gobierno escolar de esas instituciones, para orientar y fortalecer esa articulación de la educación media con la educación superior, hombre, podríamos avanzar bastante y no va a ser un fracaso con los muchachos que ingresan a la universidad, se encuentran con una barrera llena de conocimientos nuevos, llena de otras expectativas, que ellos no estaban preparados y ahí comienza también el viacruces para las universidades, porque tienen que casi el primero y segundo semestre dedicárselo a terminar bien su bachillerato para poder continuar en la universidad. Ahí es donde se presenta ese foco de exerción grandísimo en las universidades. Y entonces viene a tener el problema los padres de familia cuando encuentran que sus hijos se retiraron, desertaron de las universidades porque no tienen la mejor formación para darle continuidad a sus programas. Entonces, eso hay que tomarlo. Eso es un tema bastante delicado y creo que desde aquí, pues con el respeto de todos, invito a mis compañeros rectores de las diferentes instituciones educativas para que de verdad tratemos de articular bien ese proceso y esa oportunidad que nos brinda la ley para que los muchachos de décimo y once puedan iniciar su programa técnico, bien sea laboral o técnico profesional y se puedan ser incluyentes en la educación superior. Bueno, lastimosamente vemos que en Colombia sigue existiendo la deserción, como lo venía usted hablando, pero no solamente a nivel profesional, sino en la primaria y en la secundaria. Hay chicos que aún no, o sea, desertan de seguir estudiando, desertan de conseguir de pronto una mejor calidad de vida, de ser bachiller, ¿por qué cree que se da esto y cuál cree usted que es la mejor manera de erradicarlo desde lo que es en la primaria y en la secundaria? Bueno, aquí hay otro problema gravísimo, ¿sí? Primero no hay claridad en los padres de familia para tener esa formación o cumplir uno de los compromisos como núcleo familiar. Y también se suele presentar en las instituciones educativas que los muchachos llegan y llegan a qué, ¿no? Se van a encontrar con un panorama en las instituciones educativas que no va a ser la mejor. No estamos preparados, no las instituciones educativas como que no tienen unos lineamientos claros para qué llegan esos estudiantes. Hay que tenerles un ambiente más adecuado, agradable, mirar más la parte humana, fortalecerles sus valores, hacerles el acompañamiento permanente, que no se presente el bullying en las aulas de clase, que los profesores estén más comprometidos, que miren más la parte de prevención y que miren todos sus procesos, que de verdad los docentes sean profesionales en lo que están haciendo, para que estos chicos no tengan que desertar, que lo que Sumerse dice es muy cierto, van desertando los niños, van desertando los muchachos bachilleres y ahí es cuando encontramos un grueso de muchachos entre los 13, 14, 16 años, que son los que están delinquiendo porque realmente ni el sistema educativo les brindó las mejores oportunidades, ni el Estado está haciendo lo mejor para ese grueso de estudiantes o de jóvenes. Rosario, en este caso digamos que su institución brinda diferentes, digamos, becas de inglés, de muchos trabajos y carreras que usted tiene. Hay personas que como que no les interesa, cierto, digamos, estas becas que usted da y es importantísimo, digamos, recalcarle a la gente por qué los muchachos no lo hacen. Bueno, infortunadamente nosotros nos vamos a encontrar, sí, con un camino bastante áspero cuando estamos ofreciéndole a los chicos unas becas para que se formen en inglés, que adquieran un nivel de inglés adecuado, que adquieran los caminos, las rutas más cercanas para que ellos tengan una formación laboral. Por desconocimiento de pronto de los padres de familia, por desconocimiento de los muchachos, de pronto por desconocimiento de las autoridades competentes, de las mismas instituciones educativas, entonces como que no, como que no se llega, como que la gente se desmotiva, como que no quiere hacer las cosas bien y el muchacho, pues, está pendiente del facilismo, ¿no? Entonces como no hay motivación, entonces no, 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 no me cuadra, no llego. Y nosotros tenemos que recordar que si estamos en un gobierno que se dijo anteriormente, en el gobierno anterior, de que Bogotá sería, o Colombia, el país más educado de América Latina, pues así como vamos, vamos como colgaditos. Y hablamos de un bilingüe delismo que tampoco, como que lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A perder tiempo, a hacer grandes inversiones, por no tener claridad, porque no hay claridad en los hogares, no hay claridad con los muchachos, las instituciones educativas. Es que está muy fraccionado. La verdad que el sistema educativo colombiano está demasiado fraccionado, ¿sí? No hay con quién hablar, no hay realmente con quién fortalecer esas cadenas educativas para que Colombia sea un ejemplo en América de los buenos procesos educativos y de una calidad de alto impacto. Bueno, profesor, bueno, nos vamos a una pausa de comerciales y usted no se despegue la señal del canal 6 de Colcable Televisión porque ya volvemos con más información en Comunidad al Día. Te invitamos a la gran feria del jean. Te ofrecemos una variedad en prenda de vestir, con una experiencia de más de 14 años en la comercialización de ropa para damas, caballeros y niños, destacando sus exclusivos diseños y elegancia. Nuestra marca Real Blue de la feria del jean te ofrece ropa para toda la familia. Ven, acércate a la carrera octava número 2639 Sur en el barrio 20 de Junio y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones. Aceptamos todos los medios de pago. Feria del jean. Garantizamos la calidad de nuestras prendas. Regresa a Pensamiento Libre. Hola Caterine, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Hola a todos, no se pierdan Impacto Deportivo todos los sábados a partir de las 12 del día. Con la mejor información del deporte nacional e internacional. Estaremos hablando de los principales eventos y acontecimientos del mundo del deporte solo aquí en Canal 6. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su barrio. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día. Muchas gracias por continuar en Comunidad al Día. Y recuerden que nos pueden encontrar por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 6 Colcable. Y un saludo a quienes se conectan a esta hora con este programa. Estamos hablando hoy de la educación en Colombia. Y tenemos el día de hoy a Jimmy Ortiz. Él es rector de Fundescuid del Colegio Panamericano de la localidad de San Cristóbal y quien nos está hablando un poco acerca de la educación. Profesor, ¿usted cree que la organización de las asignaturas cree que es el camino correcto hacia mejorar la calidad de la educación en Colombia y por supuesto erradicar algunas problemáticas que se ven? Sí, yo creo que es importante. De todas maneras, nosotros no nos podemos salir las instituciones educativas del artículo 23 de la ley 115, que es donde está establecido el plan de estudios y las áreas optativas. Pero de acuerdo al proyecto educativo institucional de cada colegio se debe organizar ese plan de estudios, fortalecerlo y hacerlo como más atractivo para los estudiantes. Porque es que no todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender matemáticas, no todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender inglés o aprender sociales y demás. Pero entonces nos permite en la norma organizar desde el proyecto educativo institucional que son unas áreas tales o unas asignaturas tales que el alumno pueda entenderlas y pueda estudiar como con alegría, como con entusiasmo, y depende más de la organización institucional para poder salir de esta problemática, porque es que realmente es muy difícil, es muy difícil. Sobre todo yo trabajo en los extractos 1, 2 y 3 y veo que la problemática es bastante grande. Hay bastante irresponsabilidad por parte de toda la cadena académica o la cadena educativa que tenemos en Bogotá. Profe, esto lo digo porque hemos iniciado en Colombia la jornada única, en donde no hemos visto ni cambios en el currículo y tampoco en la formación de los docentes. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, mire que Sumerse tiene toda la razón. Nos fuimos para una jornada única, convencidos de que en esa jornada única el trabajo iba a ser mejor y que los muchachos iban a estar como más alegres en su institución educativa. Pero sí fallamos. Es que a veces como que queremos implantar modelos pedagógicos que no corresponden a la realidad nacional. Entonces, ahí vienen las dificultades. Nosotros invitamos desde nuestro ángulo como rectores de las instituciones, invitamos a los padres de familia que hagan parte de ese proyecto educativo, que se mejore ese plan de estudios. Porque ¿de qué vale tener los estudiantes hasta la 1 y media, 2 de la tarde, si realmente no están sacando provecho de ese tiempo que están en las instituciones educativas? Que de todas maneras es bastante, desde las 6 y media de la mañana hasta las 2, 2 y media, y creo que están hasta las 3 de la tarde. Pero ¿qué está pasando? Ahora, hay otro error que yo lo critico demasiado, que considero que las instituciones educativas a través de sus docentes y demás, las tareas deben de estar desarrolladas y dirigidas es en el habla de clase, para que el profesor se esté dando cuenta cuál es el muchacho que tiene dificultades y poder hacer algún trabajo de ese proceso académico del estudiante que tiene dificultades. Profesor, de todo este tiempo que usted lleva en la educación, que son muchísimos años, ¿cómo ha evolucionado? Hablemos de 30 años hacia acá, ¿cómo era la educación anteriormente? Bueno, inicialmente la educación era como muy rígida, era una educación de miedo, era una educación de terror frente a las instituciones educativas y frente a las familias. Y eso ha venido evolucionando, ¿no? Pero entonces, hemos caído en el error de que ya los profesores han venido perdiendo autoridad, bastante autoridad, los papitos en la familia han perdido bastante autoridad con los chicos y las instituciones educativas lo mismo. Entonces, ahora vemos unos casos terribles que se dan en las instituciones educativas, casos de profesores que son agredidos en las aulas de clase, algunos rectores que han fallecido en sus mismas instituciones educativas, hay una desorganización social total, y que digamos que la educación haya avanzado muchísimo. No, a pesar de que más o menos desde el año de 1980 para acá, me atrevería a decir que cuando ya llegó el internet, los celulares, mucho avance tecnológico para poder manejar el sistema educativo, eso como que nos ha dejado un poco sobre el acercamiento personal con el padre de familia, con el estudiante, con la institución, con los profesores. Pues yo no veo mucho, yo no veo un avance muy grande. Sí. Profe, otro de los problemas que vemos hoy por hoy, más que todo, y que se fortalecen, es el salario de los docentes y los derechos de los docentes. Usted, ¿qué opinión tiene acerca de esa problemática que cada vez se pone más fuerte? Sí, hombre. Oiga, muy bueno el programa. Muy buenas las preguntas. De verdad que hay mucha gente que ya no quiere estudiar para ser docente, porque su salario es irrisorio. Bueno, nosotros las instituciones educativas privadas estamos comprometidos a mejorar la calidad de los profesores en cuanto a los salarios, en cuanto al servicio educativo que tienen que prestar, en cuanto a las competencias que los profesores deben de tener. Pero yo creo que ahí hay otro hueco grandísimo, porque si los profesores no están bien remunerados y no los afilian, les dan sueldos de miseria y demás, hombre, pues ellos también van a dictar clases de miseria. Entonces ahí habría un problema grave, gravísimo. Y no es que en el Estado los que están en el sector oficial tengan los mejores salarios. Ustedes saben que en el sector educativo un profesor sale licenciado el día de hoy y llega a ganarse aproximadamente un millón seiscientos, mientras que en otras profesiones el recién egresado puede estar entre los dos millones y medio, tres millones de pesos inicialmente. Entonces la diferencia salarial es bastante grande y el Estado simplemente dice que no hay plata para poder pagar mejores salarios a los docentes. Profe, la creación de un Consejo Nacional de Educación cree que de pronto sería el camino para hacer un seguimiento más profundo de las problemáticas que tiene la educación y por fin dar una solución a esto, porque no podemos seguir así. Es correcto. Lo que pasa es que yo veo que hay como dos sistemas educativos en el país. Uno que es para los estratos 4, 5 y 6 y otro que es para los estratos 1, 2 y 3. Entonces, y hay otra brecha grande, que es cuando se habla del sector oficial frente al sector privado, y hablo en este caso del sector privado de estratos 1, 2 y 3. No hay casi acercamiento del Estado o apoyo del Estado a estas instituciones educativas privadas que prestan también el servicio educativo. Si hay algunos docentes, algunas organizaciones a nivel nacional de docentes, de rectores, de instituciones y demás, pero no sé en dónde se pierde esa filosofía, ese objetivo, esos principios de la organización de algunas entidades que recoge el sentir de todos los estratos educativos, pero se perdió, no llega a su fin. O sea que quedamos con la intención y la intención es solamente lo que se necesita para mejorar el sistema educativo colombiano. Hay muchos vacíos y el gobierno no presta la atención necesaria. Además, los legisladores, que su mujer lo sabe, pues ahí en el Congreso, legislan sobre educación, pero de pronto nos hace falta como la asesoría, como que prestar una asesoría adecuada y estar en el terreno. Bueno, es que es muy diferente legislar o en una oficina cuatro o cinco personas tomar decisiones frente a millones de niños que van a estar en los establecimientos educativos y frente a miles de docentes que tienen al frente a los muchachos. Entonces, ahí está el complique del sistema educativo. Profe, ¿qué mensaje le envía a usted a los padres de familia que realmente no están como pendientes de los muchachos en el momento que dice que se van a estudiar y se van a hacer otras cosas? Bueno, yo de antemano les diría a los padres de familia, estar más atentos con el manejo de sus chicos, enseñarles valores, educarlos. Es que la primera educación es la que se imparte en el hogar. Entonces, hombre, y hacer un acercamiento serio, respetuoso en las instituciones educativas. Llegar a hablar con el señor rector, pero decentemente, con los profesores, decentemente con los coordinadores. Estar pendiente de su chico cuando lo envía al colegio. Llamar al colegio, que una llamada no cuesta mucho, y preguntar si su hijo realmente está en la institución y qué está haciendo. De vez en cuando acercarse a esas mismas instituciones. Es que la educación de los padres de familia y su responsabilidad no es únicamente pagar una pensión. Porque si eso fuera así, pues hombre, qué maravilla. Pues todos los muchachos de la voluntad estarían muy bien. Es acercarse y mirar qué ha pasado con mi hijo, cómo lo ve, cómo lo veo. En la casa, pues no es el cuaderno, no sé qué es lo que está haciendo, cuáles son sus tareas. Yo creo que ahí ganaríamos mucho para poder formar de verdad, con responsabilidad a los jóvenes actualmente. Profe, muchas gracias por acompañarnos en Comunidad al Día. Les recuerdo que hoy contamos con la grata compañía de Jimmy Ortiz. Él es rector de Fundesco y del Colegio Panamericano de la localidad de San Cristóbal. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por esta invitación, ¿no? Y espero que lleguemos a unas buenas reflexiones en bienestar de los jóvenes del sector educativo. Angélica, ¿qué invitados tenemos el jueves? Bueno, el jueves tenemos algo importante. Se conmemora, si no estoy mal, los 21 años de lo que sucedió en el relleno de Doña Juana. Entonces, la invitación es para que usted el jueves se conecte con nosotros desde las 8 y 30 am. Estaremos allí con un invitado muy especial que es el doctor Raúl Hernández. Porque la gente me ha preguntado precisamente todos estos días que cómo va eso, que si la plata se va a perder. Y precisamente estén pendientes de este programa el jueves a las 8 y media de la mañana. Con eso, ahí el doctor Raúl Hernández le da toda la información, cómo va acá, Soña Juana. Así es, Enrique. Muchas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy en Comunidad al Día. Entonces, la invitación es para que usted se programe este jueves a las 8 y 30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.